Gente Tengo malas noticias La piscina vino defectuosa Y está ahora mismo ponchada Pero no se preocupen Que mañana Que mañana sí, eh Mañana sí, les prometo que sí Ahora mismo, bueno Está que Que no, que Que no está llena la piscina Debe ser porque tiene un hueco o algo Yo la voy a revisar, ¿vale? Vamos a ver un vídeo No importa, no pasa nada Tenemos aquí, vamos a ver un vídeo Del vídeo de misa Y tenemos cartas Así que Y Fortnite No me mates No Ni mi ético Tantas mentiras Hijos de puta Uh, no Esperen un momentico Dame a ver ¿Qué diablos? ¿Qué pedo? Hola chicos Buenas ¿Qué? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué merga es eso? ¿Qué merga es un conejo? ¿Qué merga fue eso? Un conejo Hola chicos Buenas tardes Sean bienvenidos todos A mi calabozo Yo soy Misa Mago nivel 47 Así es Harry Potter a un lado de mí Es un pendejo De seguro se preguntarán ¿Cómo llegué a ser un mago tal? Aguantan, aguantan ¡Está el libro al revés! De seguro se estarán preguntando ¿Cómo fue que logré tener estos poderes? ¿Verdad? Pues fue realmente hace mucho tiempo Como hace dos días Más o menos Así que chicos Tomen asiento Porque les voy a contar Una historia Ah, es falsa Es falsa Pero chicos Les vengo a enseñar Un truco de magia Miren Ya no está ¿Qué les pareció? Genial Pues no Fue falso Todo es una mentira Hoy en día Todo el mundo puede hacer magia Con la edición de video Pero no es lo mismo Que la magia real Tú sabes Hacer aparecer un conejo Adivinar cuál es tu carta Partir a señoras por la mitad ¿A quién no le gustan Los trucos de magia? Al Misa de 11 años Le encantaban Y buscaban A mí también Cualquier truco estúpido Para impresionar a la gente Y cada que aprendió Un truco Me gustaba enseñárselo A todo mundo Ese joven Misa Incluso alguna vez Pensó en dedicarse a la magia Y como se habrán dado cuenta Por los videos En los que hablo de mi infancia El Misa de antes Cambiaba su sueño de profesión Igual que cambiaba de calzones Y alguna vez Ese Misa de 11 años Consideró el ser mago Solo que lo fui dejando Poco a poco Porque no me sabían los trucos Ya que era imbécil Pero eso le evitara Que me encantara Incluso yo recuerdo Que en mi infancia Yo iba mucho a un par Bueno, un amiguito mío Era así mismo Era igual, ¿eh? En el que siempre Vivo a un mago Ganaba dinero Haciendo trucos A la gente que pasaba Por el parque Y me encantaba ver su acto Incluso recuerdo Una ocasión Que lo fui a buscar Para decirle Que fuera mi maestro Para que yo sea Su aprendiz de magia Y yo poder empezar Ese sueño Y hacer mis propios shows Pero lo dejé de buscar Porque luego me enteré Que fue arrestado Por robo a mano armada ¿Qué? Poco a poco Fui perdiendo el interés Empecé a crecer Y me di cuenta Que la magia No era para mí Pero todo cambió ¡Hala! El mago salió Ladrón El mago salió Era Brian, güey Creo que se confundió De mago, ¿eh? Sí, en serio Poco a poco Fui perdiendo el interés Empecé a crecer Y me di cuenta Que la magia No era para mí Pero todo cambió Un día estaba muy aburrido Y me fui a pasear Al Walmart Y mis ojos No pudieron creer Lo que estaban viendo En el apartado De juguetes Encontré esto Pero, Misa ¿Qué es esto? Te preguntarás Pues, no mames Lele Encontré Este juego De magia Y es de mi alegría Y tras encontrar Esta belleza Ay, no Regresó a mis recuerdos Ese Misa del pasado Que soñó con ser un mago Para impresionar A todos con sus actos Así que básicamente La idea es aprender A hacer trucos de magia Para volverme Asquerosamente rico Pero dejemos De perder el tiempo Y aprendamos Unos cuantos Trucos de magia Pero antes Hay algo muy importante Que debo hacer Para que la gente sepa Que soy un mago profesional Tengo que parecer Un mago profesional Así que si me disculpan Tengo unas cuantas cosas Que comprar por internet Disfraz de mago Bien chicos Han pasado unos cuantos días Pero eso es de niño Ay Dios mío Le queda chiquito Perfecto Como acaban de ver Acabo de comprar Un disfraz de mago Ya que dicen Que tienes que disfrazarte De lo que siempre quisiste ser Si me disculpan Voy a probarme Este disfraz A ver No me jodas ¿Qué es? ¿No era ese? ¿Qué tiene que ver esto con? Oh, soy un rey mago Chicos Al parecer Los dueños De la tienda De disfraces Confundieron Mi disfraz De mago Con el de un rey mago Por supuesto Es un error Que cualquier persona Pudo haber tenido Puta madre En serio En serio En serio Pasó eso ¡Abramos esa caja! No me lo puedo creer ¡Abramos esa caja! Ok, chicos Nos hemos hecho De la posesión ¿Qué está pasando? Hemos hecho posesión De este buen kit De magia, chicos Así que vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? De primera instancia Tenemos Tu nuevo juego de magia Incluye una gran selección De trucos Para asombrar a tu familia Y amigos Con el DVD incluido Incluye video de las clases Y partidas por el mago Homie ¡Qué bueno! ¡No! Tenemos todo esto ¿Lo ves? Hay tantas cosas Con las que me puedo ahogar Así que vamos a abrirlo, chicos Y descubrir la magia ¿Cómo que ahogar? ¿Ya tienes edad para ahogarte? Empieza aquí Este será el inicio De mi carrera, chicos A ver, ¿qué hay? ¿Qué? ¿Qué? La mierda ¡Dale! ¿Qué es todo esto, güey? Es un... Es un... ¡Oh! ¿Qué? No le hiciste Creo que nací para ser mago Estos solo son agujetas ¿Y ya? ¿Cuál es el truco? Tenemos agujetas Tenemos esto que es el diablo Tenemos pasitas de shots ¿Qué más? ¡Oh! ¡Oh, no! El diablo es mago ¡Oh, no! Lo tenemos, señores Yo creo que es importante Para entender ¿Qué diablos está pasando Con todas estas cosas? Yo creo que tenemos Que ver el DVD Exacto ¡Ey, está bueno este! Ese juego, ¿no? No tenemos un protector de DVD Más que el Xbox Así que conectaré el Xbox A la tele que está detrás de mí Para ver el DVD ¡Vamos pa' allá! ¡Oh, no! ¿No lo lee? Bueno, al parecer El Xbox Series no lee Esos discos Lo que quiere decir Que básicamente es inútil Pero no se preocupen No me volverá a fallar ¡Ay! Tengo tanta curiosidad Para saber ¿Qué diablos hay en ese DVD? ¡No! 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 No se preocupen No me volverá a fallar ¡Ay, no me lo puedo creer! No, esto no es real, ¿eh? Rompió la Xbox ¡Ay! Tengo tanta curiosidad Para saber ¿Qué diablos hay en ese DVD? Que opté por comprar Este cuadrito En el que tú puedes meter Cualquier disco o DVD Y reproducirlo En una computadora moderna Así que al fin sabremos ¿Qué diablos hay en este DVD? ¡Vamos a ver qué tal! ¡Genial! Chicos, ¿qué creen? ¿Qué? Después de haber probado En computadoras En reproductores de DVDs antiguos E incluso en un cibercafé Descubrí que este DVD Es falso Está vacío Al parecer A los creadores Se les olvidó quemar El puto DVD ¡No! Y esta carta de trucos Viene con un frisbee gratis Primero no me mandan El disfraz correcto Y después recibo Un DVD vacío ¡Vaya mierda! Lo cual son buenas Y malas noticias Malas porque al parecer Nunca sabremos Cómo se hacen estos bellos Trucos de magia Que la verdad me valía ver De todos modos Y bueno es porque Escribimos que entonces Vía Xbox si funcionaba ¡Oh! Valió ver Pero no importa Porque mientras estaba buscando Cómo reproducir ese DVD Encontré otro kit de magia Que parece ser mejor Que el pasado Así que habrá que probarlo En vista de que el paquete pasado No funcionó Otro, ¿eh? Voy a comprar este otro El cual se habrán dado cuenta Sobresale un bello Sombrero de mago Sí ¿Qué onda? ¿Ya parezco mago? O Alex Katman ¡Cuidado con los ojos! ¡Dinero gratis, viejo! ¿Es Bill Clinton? ¿Pero qué le pasa en la cara? ¡Un dedo! Con ustedes los únicos trucos Que Miss aprendió a hacer A ver, diga, diga, diga Voy a agarrar este trapito ¡Ojo! ¡Oh my God! Bien chicos ¿Ustedes conocen Ese truco clásico De sacar un sombrero? ¿Sabían que ese truco A mí me lo hicieron en la escuela? Es un dedo falso Déjame ver si se nota el dedo falso No, wey Pero en la escuela El dedo ese estaba mejor Este, o sea Este dedo está Que se nota, wey Se nota que es un dedo falso, wey No, no, no El dedo El otro dedo Que tenía el otro muchacho Era más real Bien chicos ¿Ustedes conocen Ese truco clásico De sacar un sombrero De un panero, ¿verdad? Sí Quiero que pongan atención A lo siguiente Vean el sombrero Obsérvenlo perfectamente Sí Ok Veanlo No hay nada Piénsalo de nuevo Yo soy el conejo Yo soy el conejo Todo este tiempo Toda tu vida es una mentira Ni siquiera sé por qué Se me ocurrió esta estúpida idea Basura Buenas tardes Oh, es verdad Ok chicos Quizás no estoy contando Toda la verdad De por qué quise ser mago Alguna vez en mi vida Yo cuando era un niño pequeño Tuve un héroe Un ejemplo a seguir Una meta en la vida De qué quería ser Cuando era niño Siempre quise ser Como Cris Angel Que quién es Cris Angel Preguntas Pues este vato Es un mago O ilusionista Si alguna vez he preguntado Por qué siempre he visto de negro Es porque solía imitar a este güey Ok Mírenlo Obsérvenlo Huelanlo Cris Angel solía ser un mago Muy popular Que no Parece un Parece un rockero Ahí de una banda Güey Cris Angel Cris Angel tragaba agujas Y las sacaba por su ombligo Qué chingados Pasaba con este güey Y no es broma Pero sus trucos Y su forma de vestir Hacían pensar a las mamás Que estaba poseído Por el diablo Mi mamá solía prohibirme Que viera a ese vato En televisión Porque sí Tenía un programa En televisión Que por cierto Tenía sentido Que las mamás Pensaran que probablemente Era el hijo de Satán No No solamente eso Sino que Maybe tal vez Que se yo El niño se trague Una mierda Y se mueve Para el carajo Porque el intro De su programa De televisión era ¿Por qué me está gritando? Ay no me grite Entonces en el tiempo De cuando yo era niño Y empecé a dejar la magia Apareció este güey Ya les dije Para ser rockero Llegaron mis esperanzas De ser alguien cool Como él Es que no mames Velo güey Pues sí güey Por un corto tiempo Yo quise ser como este vato Este güey Tenía una asociación Secreta de magos ¿Qué pito significa eso? No sabía Pero yo quería ser parte de ella Pobre mi mamá güey O sea mi mamá Queriendo que yo fuera doctor Arquitecto Yo todo puñetas Queriendo ser mago gótico Y en su tiempo Los trucos que hacía Me parecían increíbles Pero hoy en día Que ya estoy grande Me parecen Súper pendejos Mejor les enseño Unos cuantos trucos ¿Ok? Los trucos de este vato Eran extraños ¿Cómo puedo explicar Lo que hacía este güey? Se dejaba atropellar Por aplanadora Caminaba sobre el agua Atravesaba cristales Explotaba y aparecía En otros lugares Etcétera Pero me hice Todos esos trucos Son falsos Sí pendejos Sí sé que era muy estúpido Sí pero eran O sea yo sabía Pero eran Exactamente Son falsos Pero dan impresión ¿No? Todo lo que hacía Era falso Pero yo quería saber Cómo diablos lo hacía Ahorita creo que son muy obvios Cómo se hace mucho De sus trucos Pero de todos modos Siempre quise aprender A hacerlos Por alguna razón A este güey le gustaba Flotar Sí flotar Allá va Míralo Así es Está flotando Sí que lo está haciendo Pójaro Yo sé que no es Yo sé que no es tan impresionante Pero también le gustaba Hacer flotar a otras personas Por ejemplo Este güey fue novio De Belinda Un tiempo Sí Belinda La cantante Y obviamente No hay nada más romántico Que hacer levitar A tu novia Obviamente Entonces por alguna razón Cris Angel Hizo levitar a Belinda Porque puede El vato va por el mundo Haciendo levitar a la gente Incluso hasta jugadores A la verga El arming De la NBA ¿Recuerdan a Shaquille O'Neal? Pues un día le dijo ¿Qué onda Cris Angel? Que no me haces levitar Ya va volando el güey Mira la gracia Con la que vuela Cómo alguien se puede ver Tan estúpido Y majestuoso Al mismo tiempo Cuenta la leyenda Que Shaquille O'Neal Sigue flotando por ahí ¿Qué es esto? Que está en el cielo Es un ovni No es Shaquille O'Neal flotando Así que chicos Mantengan sus ventanas cerradas No vaya a ser Que se meta por una ventana Un güey de 3 metros A tu casa Querida ¿Me pasas la sala? ¿Ese es Shaquille O'Neal? El vato también se aventaba Unos cuantos trucos Medio extremos Cris Angel agarra a dos personas Al azar en un parque Y le dice A ver acuéstense en esta banca Y a personas por ahí le dicen A ver agárrenla De las piernas y de los brazos Los voy a partir en dos ¿Partir en qué? Y de repente la señora Se parte en dos Luego parte al otro Imbécil Y todo el mundo grita Y la mitad de la señora Quiere escapar Pero Cris la secuestra Y la gente sigue gritando Y este güey partido De la mitad Está de No te espero Tú tranquilo Y le ponen las piernas De la mujer al güey Y ahora la mujer Tiene pillito Y ya después Los arregla No, no es cierto Se va Escapa Si güey Esta clase de cosas Me solía sorprender Cuando era niño Y ese era el tipo de trucos De magia Que quería aprender a hacer Pero supongo que Por no ser parte De la secta de magos Es imposible aprender Los trucos que hacía Cris Angel Nunca sabré cómo levitar Nunca sabré cómo saltar Del gran cañón Sin morir en el intento Y nunca podré revivir Palomas degolladas Debo de aceptar este destino Ojo Es Cris Angel Esto es en serio Cris Angel Cris Angel El mismísimo Sacó un kit de magia Profesional Lo que significa Que aprenderemos trucos De verdad 400 ¿Trucos? Cris te enseñará 400 De levitar Levita Donde sea Cuando sea ¿En serio? No Tiene una membresía Gratuita Para entrar a su Sociedad Secreta De magos Es un sueño Ocho realidad Estoy viendo El mismo vasito Pedorro Con la bola No es la mejor señal Del mundo Pero no importa No importa Vamos a ver ¿Listo? A ver Son los mismos trucos De la primera caja No, no, no puede ser esto No puede ser esto Por favor Debe haber algo Que al menos sea diferente ¿Qué es eso? A ver Siento que va a explotar algo No sé En serio ¿Era solo una qué? A volar de Cris Angel Era solo una cuerda ¿Qué? Siento que va a explotar algo No sé En serio ¿Una cuerda? Es un chicle Es un chicle Es un chicle No voy a comer eso No, no ¡Vaya basura! Son los mismos trucos Pero más caro Me han mentido en la cara Y no podría estar más desilusionado De la persona que creí que era mía Misa, no ¿Qué es una explicación? Cris Angel Exijo un kit de magia Que funcione de verdad No como esta basura Quiero otro kit de magia ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Wow! ¿Otro? Ay, Misa No, no hay Misa, no hay No Kit de magia completo Te perdono esta vez, Cris Yo sé que no me vas a fallar dos veces Vamos, Cris Por favor Misa, no hay Necesito ser un mago ¡Aquí! ¡Vamos, por favor! ¡Mira un conejito! No, qué dice Tienes conejitos Tienes conejitos ¿Qué es esto? Un conejito ¡Te estafaron! ¿Qué chingados pasa con este set de Legos? ¿Qué? ¿Qué? O sea Otro vasito ¿Qué es esto? ¿Qué es este dibujo salido de Debbie Antart? Observa ¿Qué diablos es esto? ¿Pero qué? ¡Oh! Oigan, no importa Todavía tenemos el libro de instrucciones Quizás no se enseñe a partir a una señora a la mitad Es un libro para colorear Todo esto fue un desperdicio de dinero y tiempo ¿Cómo llegué a pensar que podría aprender a hacer algún truco? Me sorprende, la verdad ¿Desperdicio? ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¿Desperdicio? ¿Dinero? Qué raro Después de comprar tantos kits de magia Y no aprender absolutamente nada ¿Qué? ¿Cómo hice eso? ¡Soy mago! Y así fue como me extirparon una oruga del pulmón derecho No, espera ¿Qué estaba contando? A partir de ese día es que descubrí que era el mejor mago del mundo Y seguro te preguntarás ¿Qué tantos hechizos y trucos me sé? ¡Gelibra, bebé! Yo he tenido 87 años en este calabozo Pues... Pues nada más me sé el del palo Pero pues ¿Qué más quieres, güey? Todo el mundo me invita a sus fiestas Pero en fin, eso es todo por hoy Yo soy Misa el Mago Tengo un palote Recuerden suscribirse y darle like Para más historias de amor Ahora me retiro Me encantó Muy bueno